Especialista, en Constructor queremos invitarlo para que conozca nuestro servicio de alquiler de herramienta y maquinaria y así hacer de sus proyectos una realidad. Siga estos sencillos pasos para acceder a este servicio. Primero, puede acercarse a cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o llamar a nuestra línea de atención numeral 689 o al WhatsApp 310-242-7373 o simplemente ingrese a nuestra página homecenter.co Segundo, con cualquiera de las opciones debemos verificar sus datos y así extender una garantía de la maquinaria, producto o herramienta que va a llevar. Tercero, una vez realizado las validaciones correspondientes usted deberá llenar un formulario, firmar algunos documentos y listo. Ya está, para que pueda llevar sus herramientas o equipos solicitados por los días que necesite. Cuarto, en caso de que deba extender el alquiler puede hacerlo contactándonos a través de los canales de atención mencionados anteriormente. Acceder a este servicio le traerá muchos beneficios a sus proyectos pues es un modelo rentable para su negocio y muy práctico para usted. Y recuerde que en Constructor somos más socios que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!